Otro tema delicado es de esta semana es que ha fallecido Verónica Forqué que está en el ha participado en Masterchef como tú me parecía curioso porque hoy uno de los artículos que aparecía era que bueno pues como que realmente se ponía a debate si tenían que estar los realities o no y yo pienso que sí que los realities pueden estar a lo mejor lo que no son las opiniones tan hirientes que quizás hacemos en redes aquí hay varias cosas Verónica era una mujer en este momento en estos momentos que estaba muy frágil por una serie de circunstancias no era una mujer que tenía una gran fuerza mental no ha sido una gran actriz una mujer adorable que producía ternura como buena tierna naif eso es la sensación que a mí me ha dado sobre todo en los últimos tiempos pero para ir a un reality tienes que tener una fuerza mental y una seguridad en ti mismo impresionante porque si no te liquidan o sea te liquidan en Masterchef te liquidan porque sin querer te están humillando o queriendo todo el tiempo que están diciendo que van a ser los jueces de eso se trata te están metiendo una presión con el tiempo o sea uno va a cocinar normalmente tranquilo es un momento de placer te pones una copita haces la comida tal es un sitio pero cuando te dicen tienes un minuto para hacer la compra y te encuentras un supermercado lleno de cosas es que no sabes yo que soy muy fuerte yo terminaba después de las grabaciones que estamos horas tirada en el suelo tirada y todos porque nos dolía yo de ahí me fui a la unidad del dolor porque mi espalda estaba yo decía por favor que me elimine yo no puedo más aparte que yo cocino fatal pero les debía hacer gracia porque como sabes pero hay gente que a mí a lo mejor no me molestaba y me enfrentaba con el jurado y les decía pues mira si no te gusta y me encanta pero como seas un poco frágil terminas hecho polvo esto no quiere decir que verónica se haya muerto por esto pero que se juntan muchas cosas las redes sociales insultando ridiculizando te todo eso es muy duro es muy duro para una mujer como ella ya llega un momento que dijo estoy agotada lo decía no puedo más estoy agotada y hay algo que te destroce más que un profundo cansancio y una profunda depresión pues no eso es tremendo y muchas veces los que estamos alrededor los que están alrededor de ella no se dan cuenta o se dan cuenta hasta cierto punto cambiarías entonces algo de él pues un poquito de las reglas o de la forma de yo no cambiaría los realities porque creo que es un reto sea un reality en realidad un reality de concurso es un reto contra ti misma yo he ido a masterchef no me arrepiento en absoluto pero reconozco que no que fue agotador y fue duro muy duro he ido a supervivientes me encantó claro depende de tu carácter yo soy una mujer muy libre soy una mujer que adoro el mar y me decía hay ver hay gente a mí que no importa la gente que se maten entre ellos o discutan pero yo estaba feliz buceaba nadaba tal lo pasé fatal un hambre que me moría pero era algo que yo sabía que estaba viviendo una mujer del paleolítico y que era una experiencia única y que era un reto contra a mí misma pero porque me gustaba sin embargo cocinar no me gusta entonces yo me despertaba y decía qué horror y mi única motivación es ir a cocinar pero es un gran gran concurso yo no sé si es reality masterchef pero es un concurso buenísimo y la prueba es la audiencia que tiene y la cantidad de gente que se ha aficionado cocinado cocinando entonces bueno yo creo que te voy a decir lo de verónica ha sido un dolor enorme y que descanse en paz porque ella quería descansar y descansar en paz y estará donde esté en la dimensión que esté pues seguro que estará feliz con su forma de ser con su forma tan naif tan surrealista tan maravillosa y no me hagas hablar porque me emociono se hará que ha sido una triste pérdida para todos para nada pero siempre tremendamente cariñosa cuando nos encontrábamos siempre lo maná lo maná me va al y me encantaba pues muchísimas gracias carmen yo creo con este homenaje nos despedimos no sí claro que sí siempre está nuestro recuerdo además por encima de todo era una gran actriz y los cuatro ollas tuvo unos cuantos una barbaridad y además siempre ha participado y actuaba y además una profesional como la copa un pino si no iba ni a recoger los bollas por estar en el teatro no perder ni un día eso es lo que nos tenemos que quedar con eso con su bondad con su sonrisa con esos ojos maravillosos que últimamente estaban muy tristes si no te diste cuenta lo triste es que tú miras los ojos a alguien y te vas a dar cuenta cómo está con que era una joya sí ella era una joya sí por eso las joyas son tan importantes cuando alguien es maravilloso dicen es que es una joya es una joyita es la joya de la corona las joyas son lo más bonito que hay pues nada pues muchas gracias a vosotros